Hola Nintenderos, ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión les hablaré sobre cómo encontrar a Lugia en New Pokémon Snap, así que comencemos. Lugia se encuentra en el fondo marino de la fosa de Lensis después de completar el juego por primera vez y a partir del nivel 3. Para encontrar dicho Pokémon tendrás que desbloquear dos rutas alternas. La primera de ellas la conseguirás lanzándole un Orbe Illumine a Klawitzer para darle más fuerza y así pueda derrumbar las rocas. Posteriormente use el escáner para acceder al nuevo camino. Para desbloquear la ruta 2 verás un Lankton que se encuentra siendo perseguido por un Sharpedo. Lanzarle un Orbe Illumine para que pueda librarse de él. Después verás nuevamente a Lankton, pero esta vez capturado por dos Filish, uno de color rosa y otro de color azul. Deberás lanzarle otro Orbe Illumine para que el pobre Pokémon pueda escapar nuevamente. Más adelante, Lankton aparecerá por última vez para indicarte la nueva ruta. Es ahí donde deberás usar el escáner para poder acceder. Más adelante te encontrarás con Lugia que se encuentra dormido. Para conseguir la foto de una estrella, solo captura en imagen a Lugia mientras está dormido. Para conseguir la foto de tres estrellas, deberás despertarlo lanzando una Orbe Illumine a la Cristaflor que se encuentra a un lado de él. Y lanza otra Orbe para la Cristaflor que se encuentra en la parte de atrás. Tómale foto cuando se está levantando antes de ponerse a nadar. Para conseguir la foto de dos estrellas, deberás haberlo despertado con los pasos que te mencioné anteriormente y deberás tomarle fotos cuando ya se encuentre nadando. Para conseguir la foto de cuatro estrellas, también deberás despertarlo y enseguida lanzarle un bonche de blanzanas para golpearlo. Posteriormente, volverá a aparecer más adelante y tendrás que volverlo a golpear con el mismo ítem. Si lo logras con éxito, Lugia se pondrá sobre las ruinas y emitirá un rugido. Es justo ahí donde deberás tomarle fotos. Nintenderos, hasta aquí el video de hoy. Suscríbete al canal, no olvides dejar tu like y tu comentario para saber que te sirvió el video. Y te invito a ver el siguiente que está apareciendo. Hasta pronto.